El Museo de América, en colaboración con la Fundación Milenio de México, presentó la muestra 100 artistas y 100 portadas de Milenio Diario, en la que se puede encontrar algunos de los nombres más destacados en el panorama del arte mexicano contemporáneo. Se trata de una selección de obras pertenecientes a una colección considerada única en los medios de comunicación de habla hispana y una excepción en el coleccionismo mundial. La muestra se presenta en España y podrá verse en el Museo de América de Madrid hasta el próximo 17 de junio. Las obras que se exponen fueron realizadas por artistas contemporáneos al final de la grabación de las entrevistas realizadas para Milenio Televisión. Es una idea muy creativa y muy original el de intervenir las portadas de los diarios, porque a la vez que contempla lo que está sucediendo en el mundo, también hace que los artistas hagan un tipo de permanencia a través de sus obras. Con información e imágenes de Adela Maxuini, corresponsal en España, Notimex.